Bueno, es el primer triunfo de local y esperamos que sigan ganando puntos en nuestra tierra. Melgar promete mucho más, va a ser uno de los animadores de este torneo de apertura y ojalá podamos llegar a la punta. El primer tiempo un poquito complicado, pero Melgar apenas hace un gol y ya juega de otra manera. Yo creo que Reynoso está bien y las variantes cayeron bien al partido. Ojalá que sigamos por este sendero de triunfos para equipa, no que se lo merece. El Cachete es un jugador desequilibrante en un equipo y hoy día ha hecho un gol maravilloso. Lo felicito, a todo el equipo lo felicito en realidad. Ojalá que siga mojando porque ha estado un poquito salado, pero ahora que ha entrado ojalá que ya siga metiendo goles como antes. Es caramba como de nunca, en nuestro Melgar siempre tiene que estar adelante. Nosotros como melgarianos estamos todos los domingos, a las buenas y a las malas estamos acá. Pero qué lindo de Cachete el gol. Bueno, ya parece que hay una oportunidad más siempre. El Cachete también es animoso, pero lamentablemente Pérez por ahora no está haciendo goles. Ya llegará el momento.